En esta oportunidad viajamos al departamento de Santa Ana sobre la carretera Ametapán, con el fin de conocer y recabar imágenes del cacerío Valle Nuevo, en el cantón San Antonio, municipio de Mazaguat, lugar de infancia y juventud de nuestra compatriota en los Estados Unidos, Sonia Guzmán. Acá estamos exactamente en la entrada, conocida como entrada de la CEL, que va para Valle Nuevo. Esperamos que Sonia esté viendo este vídeo y se recuerde de aquellos tiempos, hoy todo ha cambiado. Aquí estamos con don José David Figueroa, para que Sonia se acuerde de él y él le va a dar unas palabras. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en la CEL Guajoyo. Estamos en la entrada que va a dar ya para Valle Nuevo. Vamos a ir por la calle más recta, para llegar más rápido, para pasar a los mexicanos. Saludos, Sonia. Usted me decía que aquella tienda, ¿qué es lo que me decía de aquella tienda que está en Sonia? La tienda que aquí en la mera entrada, Sonia, es la donde siempre ustedes compran agüita o una fuzora. ¿Y por ahí vive un familiar también? Sí, por aquí mismo hoy vive aquí don Pablo Guzmán, aquí en Bajoya. Aquí nos vamos a ver, a ver el partido con el Metapam. Bueno, entonces ahorita ya nos vamos para allá, ¿verdad? En la moto. ¿Va cómodo ahí don José? Sí, muy bien, voy a recostar ahí al asiento atrás y ahí vamos. Ahí está Sel Guajoyo, aquí está la mera entrada para ir a Valle Nuevo. Lo mejor que ya tienen puente nuevo, ¿verdad? Sí, este puente tiene vista, toda la maca a un lado ahí. ¿Ese era el puente antiguo? Sí, la maca. Ahí no podía pasar carro, ¿verdad? No, para irse a la gente, para irse al lado abajo. Aquí estamos ya en la entrada de los Llanos, la verdad es que es árido, es seco esta zona. Sí, es árido. Y en época de lluvias... Sí, ahí tienen agua, no hay barrio. Pero al que esté haciendo característico del año, ya las personas están acostumbradas. Sí, claro. Hasta el río, Iván, hoy ya tienen agua en sus casas. Sí, ya hacen agua después de los calos. Sí, qué bueno. Aquí estamos viendo la famosa pila, ¿verdad? Las pilitas donde venían a llevar agua, ¿verdad? Aquí en el Llano. Aquí en el Llano. hoy ya no funciona hoy tienen agua propia pero esta pila es bien famosa si es famosa de la entrada si tantos años entonces aquí para allá sería que vamos a seguir caminando allá viene el camión y vamos a ir para Valle Nuevo ya directamente vamos a seguir comiendo polvo ahí viene quizás para allá va aquí estamos en la cuesta del Texicio esta la cuesta es famosa si es famosa hoy la han pavimentado y aquí es la iglesia y el sol y el casario de Valle Nuevo allá están al fondo ese es el caserillo ya el que se ve ahí vaya ya casi vamos a llegar a pie dice que han dado pero hoy hay transporte el día de semana hay transporte hay microbusos hay microbusos y un camión hoy porque venimos el día domingo bueno vamos a seguir bueno entonces aquí llegamos ya a San Nicolás a San Nicolás ya para llegar a Valle Nuevo ¿ahí para allá? es San Nicolás es San Nicolás sí aquí a la derecha a la izquierda es Valle Nuevo que Valle Nuevo a la izquierda aquí está en el misterillo díganlo misterillo sí está en misterillo ahí está allá la famosa misterillo y aquí en esta casa me dijo quién vive Don Chico Paredes Don Chico Paredes vive ahí en esta casa Don Chico Paredes ahí va la calle donde venía y el hijo de Don Chico ¿dónde vive? allá en frente ahí está Gonzalo 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 se llama el hijo de Don Chico Gonzalo Gonzalo no hombre aquí es tranquilo ¿verdad? sí es tranquilo bonito aquí es bonito aquí mira se puede estar en mi alrededor aquí no hay nada no hay nada toda la gente trabaja gracias a Dios está sano por aquí sí son lugares que todavía han quedado sanos entonces nosotros nos vamos a ir por aquí por este lugar aquí a la izquierda estamos viendo las raíces del famoso árbol misterio ¿verdad? sí esto es bien famoso este árbol sí aquí es una tierra alcalada sí ahí está la tierra tendrá 40 años este árbol más más tiene más también aquí está más de una vez de calinos que es el mayor más de calinos de hoy 50 y ya está ahí y ya está cuando la gente se va a reunir se dice vámonos aquí vamos vamos y va a durar más años este árbol por lo que se ve se sabe ya tiene la feña en el aire jajaja 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 pero ahí está bien agarrado es como yo estoy pasando el paradiso que había pero el corazón de sal los pavos jajaja 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 ya estamos enfrente en la ermita de Vallenuevo la iglesia sí la iglesia de Vallenuevo aquí colaboraba Sonia ¿verdad? aquí colaboraba la Paquita y todo la iglesia de Guzmán toda la familia de Guzmán ha sido bien colaboradora ahí viene ella ahí viene doña Viviana ya nos vino a esperar a la entrada muy buenas tardes le dio señor gusto de verlo saludarlo y vieron la puchica venga hacia aquí y a los tres bienvenidos cuando ya llegó aquí llegamos ya a la casa a nuestro ranchito don José venía en la moto bien tranquilo verdad y aquí es donde poníamos el teléfono del hilo y las cajas de cóforo con Sonia y nos manifestábamos del horno a este momento aquí donde poníamos en nuestro teléfono soñábamos en esa edad tan chiquita pero pensábamos en eso que bueno vaya pues entonces vamos a disfrutar un rato la estadía está bonita la casa esta es la que le cuento yo que yo le he hecho a ella para tómale el video porque lo lleve mirela esta esta es la cocina mire hoy es ladrillo ya es lista la casa vamos a dar un paseo todas las si que fresco aquí verdad es que la casa está quedó bien indicada y esta foto ese es el tío Chon cuando él cumplió los 86 años pues el tío le llevó ese pastel y él muy contento lo disfrutó al año después el parecido papá de la viviana entienden lo que a usted lo vamos a ver este es nuestro famoso padre de quien yo no tengo nada que decir muy padre para nosotros aquí está la tía Paquita aquí está la tía Paquita mi hermano que acaba de fallecer mi papá pues se miran así por sacadas en la computadora aquí está nuestra madre aquí estoy yo cuando madre había fallecido andaba un poco triste y yo me corrí al seguro y me incorporé con los ancianos pero hoy a pesar de todo está feliz ah pues todas maneras como que hoy en esta vez Jesús quizás cada día me está dando mucho más espíritu más valentía no es fácil pasar esto fuerte en dolores pero él nos levanta ahí va y estas chiquitinas estas son mi nieta y una sobrina ellas ya conocen a Sonia ella se llama Sonia especialmente le puse Sonia por mi prima le dejé Sonia del Rosario por el nombre de mi abuela y Sonia le quieres mandar un saludo a Sonia a tu tía Sonia saludala le deseo porque yo también soy Sonia ya somos dos y la chiquitina ¿cómo se llama? Guadalupe Guadalupe háganle así evícense con esta llorista ve, díganle a Sonia saluden saluden sí, vamos a almorzar vamos a almorzar vamos a almorzar llegamos a la vaca vamos a la vaca dejemos de trabajar un rato ya va entonces en esta escuela estudió Sonia estudió Sonia y usted primero y segundo grado ajá las dos a la vez y bueno cantidad de niños más el profesor se llamaba don Francisco y nosotros Francisco Aguilar vivía en el Ibu Santa Ana pero luego nosotros por lo más rápido decíamos don Paco y veníamos a la carrera y de jugar jugábamos camiones jugábamos pan caliente jugábamos ahí a los camiones pero mire que lejos le quedaba la escuela a ustedes ah hombre yo era la que me quedaba más lejos allá está la casa y aquí está la otra casa donde vivió y allá está el palo de Guacales de la esquina el corral donde Papá Toño ahí está el guacal donde Papá Toño y todas las familias siempre rasparon guacales así en los guacalitos acá van dos y ahí sacan los guacales para el Chupo y este palo tiene años de estar ahí sí estábamos hablando con tío Bundo y tía Linda que tiene más de 50 años porque bueno yo ando en 56 y ellos dicen ya era palo nosotros veníamos con Sonia y nos servía para venir a jugar ay ese palo pues era nuestro camión nuestro bus y nuestro tren era de todo era de todo porque eso es lo que íbamos y jugaba que allí lo fuente ya vaya para que vean que Sonia jugaba aquí en este palo y el árbol este me dijo árbol ese es el parte de la escuela un palo de Conacaste pues este no recuerdo yo también pero si decía tío Bundo que él pues ya tiene sus años y yo conoció que ya era un Conacaste solo que desapareció dice había un palo de almendra pero yo decía almendra si yo no me recuerdo y en la calle que va el camino que va por el río cuál es el camino que va al río vamos en este caminando y nos vamos ya sí ya vamos pero vamos a pasar primero allá al corral con el truco y vos a darle buen cinta ya sí después queda ahí el famoso el famoso el calderón con la señora Maura después ha pasado a ser de otro dueño eso tiene también ya años vamos llegando donde está el palo mata palo que decíamos el palo diamante el palo quedaba atrás de la cocina el señor donde era la cocina de paz aquí en la famosa casita donde dormían los varones tío Pedro tío Hundo y José Manuel en fin todos los demás nietos que eran varones mire tenían hasta ese cuidado los varones aparte los dormían aparte así es que decíamos la casita la famosa casita luego acá esta es una piedra antigua donde echaba el agua la gallina mamarilla la que estaba debajo de un palo de recedo tiene su historia también esa piedra la piedrita era el agua de la gallina de mamarilla así era pues la parte donde fue la cocina antigua donde usaban una cocina para hacer la parte en el desayuno luego en la parte arriba de la casa usaban la otra cocina donde hacían el almuerzo porque no usaban una sola cocina no que dos cocinas guay mire que bien y luego la casona la pan vamos caminando luego ya toda esta hortaliza la han sembrado mis hijos cuando tía paca les dijo hijos que pasa siembren palos entonces vinieron ellos y empezaron a sembrar este es un recuerdo que mi madre lo dejó encontró las semillas y vino a sembrar las semillas y nos dio el palito acertar el palito pues esto es un recuerdo de Chayo López este es parte del mundo de Bacoblo de Ciro de Bacoblo mire 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 pues por esto vamos a entrar donde propiamente era el dentradero de la casona de la mamaría el papatoño donde se crió tantas familias nietos hijos y hijos de crianza esta es toda la parte donde aquí vemos todavía hay tantos palos de jocote recuerdos que mi papá dejó los sembró y bueno como ellos decían sembramos si no comemos nosotros comerán otros aquí están estos caballitos pues es parte donde jalan la cosecha y ustedes montaban caballos montamos estaba la mula de papatoño y estaba el famoso machito donde yo andaba en blanca en ese machito con papatoño y la tía paque y son ya se subía a los caballos o no pues yo creo que si allí si no me recuerdo muy bien solo ella sabrá ahí si no me recuerdo bien porque no me recuerdo de haberla visto a caballo pero por lo menos agualo también sonia me hacía algo y me decía vamos a dejar las vacas de papatoño ahorita pero cuando llegábamos al pozo que tenía tío pancho nos juntábamos las canillas de lodo para que papatoño no los mandara a dejar las vacas otro día y les decíamos miren que perro está ahí a dejar las vacas se le hacía una travesura que nosotros hacíamos con ese lodo y les creían pues otro día siempre nos mandaban a nosotros no los creían como nos decían que teníamos que trabajar para comer teníamos que ir a dejar las vacas otra vez otra vez me dijo Sonia mamaría está haciendo quesadillas vamos a ver que ya van a estar cuando mamaría estaba sacando las quesadillas yo me llegaba el olor de las quesadillas y entonces no me fijé que las brasas estaban abajo y puse mi pie la crisis no cargaba zapatos entonces vino Sonia y me dijo pero aquí está una torte vaca y meté el pie así con peso y yo corrí a meter el pie la torte vaca esa fue mi curación así que eso es todo lo lindo de nuestra niñez todo eso pasó y es mente sana estar viviendo esos recuerdos muy bonitos entonces para el río esta historia todavía es la piedra de lo que había el corral y vamos a ver el horno de las quesadillas vamos a verlo allá está aquí le pueden si como está acá no se tienen para si allá está es el famoso horno de la historia de las quesadillas ahí fue a meter el pie allá abajo y lo usan o ya no ya lo está todavía lo repararon el año pasado si presta su servicio y creo que es donde se va a hacer el horneado del novenario de Carlos sigamos caminando pues aquí están todavía las gradas cuando mamaría también tenía el molino todavía los ladrillos del piso porque antes los ladrillos que se ponían eran estos y se regaba agua y quedaba muy fresca la cocina y estas eran las gradas donde subían para apoyar las solvas de corriente eran molinos de corriente de corriente pero ya eso ya fue después es que Sonia se había ido y todo eso ¿usted se acuerda los cuantos años se fue Sonia? pues mire yo pienso que Sonia ya se había ido después del 80 porque en el 80 ella todavía estaba acá en El Salvador no aquí pero estaba en San Salvador allá por Coyapán así es que ella se viene yendo no aseguro perfectamente como entre el 81 o el 82 algo así pero sé que el 80 ella está la historia tan grande de estos palos un recuerdo pues nuestra tía no está ya falleció ya está descansando esto lo dejó la Marta Antonia Guzmán este es un mirto ¿verdad? sí ella vivía en Soyapango ella jaló los palitos pues eran dos entonces ya se terminó el otro palito de jazmín ya solo quedó y el recedo pues también ya terminó había el famoso recedo en esta zona aquí entonces este es un mozo de cuchara cuchara para sacar los frijoles que se sacan dos cucharas de cada uno salen dos cucharas dos cucharas para acá ropa además tenía bien esos bajones de joy ¿verdad? sí con esto menos la del otro lado pero esta frontal es el terreno ¿están cuatales no? no allí le dicen el maipay sal y esta es la famosa calle que va para el río aquí era donde decía el señor Tomás Calderón y Dona Valencia que eran los papás de Luz Calderón no 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 ya vamos tomando ya para los lejos vamos bueno aquí vamos caminando rumbo al río donde jalábamos agua y bajábamos el remolino vamos rumbo al remolino donde le decíamos el bajadero de las gulmanes bueno aquí vamos en la famosa bajada para el remolino ¿verdad? aquí es la historia de donde mi mamá les arreglaba el camino a todo el mundo y hacía los cimientos con las piedras y luego decían que la chayo se partó la chayo estaba arreglando aquí poniendo las piedras estos son recuerdos de mi madre la chayo la chayo la chayo